Y esto es para los que tienen un noble amor Hoy sintiendo tu mirada por mi espalda Como un dedo acusador que me traspasa Siento ganas de voltearme y responder Es verdad, ya te he dejado de querer Esas flores sin tarjeta que han herido No te atrevas a pensar que me han dolido Se te olvida que tu olvido me hace mal Ignorarme ya es un hábito normal Con ellas rosas, contigo hielo Con ella vivo, contigo muero No quiero discutir ni hacer escenas O ya poner a salvo el corazón Con ella rosas, contigo hielo Con ella vivo, por fuera y dentro Tu vista entre tus manos al tiempo Y nunca lo llenaste con amor Esas flores sin tarjeta que han herido No te atrevas a pensar que me han dolido No te atrevas a pensar que me han dolido Se te olvida que tu olvido me hace mal Ignorarme, ignorarme Ignorarme ya es un hábito normal Con ella rosas, contigo hielo Con ella vivo, contigo muero Con ella vivo, contigo muero No quiero discutir ni hacer escenas Y nunca lo llenaste con amor Y nunca lo llenaste con amor Y nunca lo llenaste con amor Gracias por ver el video.